Seguimos en Virginia, pero más al norte, en el condado de Loudoun, donde se ha publicado el retrato hablado de un hombre que al parecer ha robado en varias ocasiones. Claudia Uceda le da seguimiento a las investigaciones y se encuentra con nosotros. Claudia. Así es. ¿Qué pasó? Así es, Rosa. Es peligroso, está armado y, escucha bien, está solamente atacando a mujeres. Así que hay que tener cuidado. Ella está, perdón, ¿cuál? Así es, si usted vive en Sterling, preste atención a este retrato hablado. Estamos hablando, mírelo bien, ahí está el sospechoso. El hombre es descrito como alguien de entre los 20 años de edad, de contextura mediana y de aproximadamente 5 pies 8 pulgadas de altura. Se cree es responsable de cuatro robos. Algunos fueron reportados a principio de febrero y otros en diciembre, pero el último ocurrió en el día de San Valentín. Este viernes pasado, una mujer estaba caminando a su departamento cuando un hombre se acercó y la apuntó con una pistola. El sujeto le exigió su billetera y luego le pidió que se quitara su chaqueta. La mujer gritó y el ladrón se fue. Los otros robos son similares. Una mujer ya sea camina sola o se encuentra descargando bolsas de compras cuando de pronto es interceptada por quien se cree es el sujeto que le estamos mostrando. La policía de London está averiguando si hay otros casos en otras judiricciones. Si usted reconoce a este sospechoso o ha visto algo, llame a las autoridades al 703-777-0475. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por el momento. María Rosa, imagínate, este hombre está ya desde diciembre robando a mujeres. Todavía no lo ha encontrado. Todavía no se ha encontrado. No tiene un retrato hablado. Lo único que hay por el momento eso. Por eso es que las autoridades están pidiendo, por favor, si usted tiene una información o si ha sido testigo, llámenos. Gracias, Claudia. De nada. Bueno, el líder...